Ok, como ven aquí está la cuenta de Google en un Zebra. Vamos a presionar lo que es la pantalla. Ok, button. Talkback suspended. Gracias por ver el video. Ok, instalemos eso también, FR Bypass. Eso también. Ok, aquí vamos a desactivar estas cuentas, esos administradores. Perdón. Ok, aquí vamos a permitir para instalar cualquier aplicación en formato de AppyKate. Vamos a ver si podemos instalar esta. Vamos a abrirla. Vamos a la primera. Ok, y aquí vamos a abrir otra vez el shortcut. Ok. Vamos a buscar. Ok. Vamos a buscar. Ok. Ok. Vamos a buscar. Ok. Ok. Aquí ya hemos instalado el manager de accounts. Vamos a buscar. Ok. 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 Y vamos a buscar. Ok. Ok. ya ha introducido lo que es la cuenta y todo eso y vamos vamos atrás para que la veamos aquí está la cuenta como ven aquí está la cuenta que acabo de activar lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer el reboot o restaurarlo bueno no restaurar, reiniciarlo para que prenda y se apague y de aquí nos va a pedir lo que es la cuenta va a reconocer nuestra cuenta que hemos introducido y esperemos que ojalá así sea ok vamos a ver si hemos dado solución está checando la conexión en la página no 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 Gracias por ver el video. Ok, aquí ya reconoció que la cuenta está añadida. Como ven, ahí este... Como ven, aquí ya dice que ha sido... Podemos añadir y remover cuentas. Le ponemos siguiente. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, como ven ya aquí este ha cedido con la cuenta que hemos puesto, ponemos no, no, brincar, no restore. Ok, como ven aquí ya hemos accedido lo que es al celular completamente. Este, vamos a ver aquí es un TC510K de kilo, este con versión 6.0.1 y como vemos podemos activar el... Aquí también, como ves aquí ya podemos trabajar con él. Ok, bueno aquí ya hemos dado solución a esto. Bueno este ya sigue teniendo la cuenta que hemos introducido. Aquí está la cuenta ya si ustedes la quieren borrar o la van a usar o lo que sea, pues ya está. Y bueno pues así es y si no pues la única forma es de que ir a borrar y se borra todo y listo. Y ya pueden eliminar su cuenta y todo está bien. Bueno pues espero que les ayude este video y pues cualquier cosa pues me pueden dejar saber. Muchas gracias.